del Partido Humanista, diputado de la región del Maule, Florcita Alarcón. Gracias, señor presidente. Bueno, mi comisión es Cultura, que ya estaba aburrida de estar condenada al procedimiento de El Día D, prestándose para cualquier distorsión, como por ejemplo llegar a instalar El Día del Loli. Felizmente, en nuestra Comisión de Cultura aprobamos por unanimidad garantizar el incentivo para fomentar el libro y la lectura. Soy testigo de la inspiración que producen los libros, inclusive la creación de obras multidisciplinarias, por ejemplo la poesía de Neruda cantada por los Jaipas, la danza, el dibujo, la escultura, todas inspiradas en la lectura de libros. En fíntesis, inspiradas en el amor a la palabra, palabras las cuales también me han inspirado. Y es por eso que faltan monumentos en mi país para celebrar a estos guerreros de la palabra, como verdaderos padres de la patria, y también, ¿por qué no celebrar a las madres de la matria, como Gabriela Mistral? Aún tenemos matria con matriotas, destacando estas heroínas desde la época de las cadenas, donde fueron las mujeres que cuidaban a sus hijos las que crearon los procedimientos para conservar el fuego y después producirlo. Un homenaje luminoso a las madres de la matria que con el fuego sentaron las bases de la tecnología, hasta derivar en la revolución tecnológica actual, de la que se cree dueña el pensamiento neoliberal. No, señores, la revolución tecnológica empezó en las cadenas de la mano de las madres. ¡Vivan las madres de la matria con matriotas! Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alarcón. A continuación, tiene la palabra el representante de la región de Coquimbo, diputado Raúl Sánchez.